Después de una jornada electoral hay que analizar las victorias, las derrotas, pero también el silencio de la abstención. Hoy interpretaremos estos resultados. 58.92% de participación nacional del reporte de votos por organizaciones con fines políticos. El Partido Socialista Unido de Venezuela con esta transmisión tiene 4.584.477 votos para el 44.16%. El Partido MUT con esta transmisión 4.252.082 para el 40.96% de los votos. Se quieren caer a cuentos y a cobas y a mentiras y sacar proyecciones de resultados y todo lo demás. Bueno, cada quien está, como dicen, en el derecho de leer como quiera leer. Para mí la lectura, y la repito, es una Venezuela dividida, cosa que para nada me contenta, que yo no deseo que este país siga dividido. Caracas ha triunfado el amor y la lealtad del pueblo de Venezuela con su comandante Hugo Chávez y con la revolución bolivariana. Hoy, sin lugar a dudas, con esta gran victoria que hemos obtenido y que voy a explicar dentro de unos minutos, sin lugar a dudas, el pueblo de Venezuela le ha dicho al mundo que la revolución bolivariana continúa ahora con más fuerza. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Hay múltiples lecturas de los resultados de las elecciones municipales de ayer, según la afilación política de cada quien. Tal vez en estos momentos sea necesaria la visión equilibrada, distante y sin pasiones políticas que tienen los periodistas de la fuente electoral. Mi invitado esta noche cumple con esas dos condiciones. Ha cubierto por más de una década el CNE como periodista. Eugenio Martínez es mi invitado esta noche, profesor universitario y periodista especializado en la fuente electoral. Buenas noches y bienvenido. Gracias por la introducción. Me sentí viejo. Te sentiste viejo y espero que la rectora del CNE haya escuchado. Hay gente que te considera como una persona bien equilibrada con relación a tus análisis electorales. Y de ese análisis quiero hablar. Vamos a comenzar por analizar el resultado de ayer. Fíjate que hasta el reporte que tenemos ahora van 234 alcaldías que obtuvo como victoria el PSUV. Y 61 alcaldías la mesa de la Unidad Democrática, la oposición. Si analizamos esto con relación a las alcaldías que obtuvo para esta elección el PSUV con respecto al 2008. En el 2008 se impuso en 263 municipalidades. Y por otra parte la oposición a pesar que obtuvo 61 para la elección del 14 de abril hubiese ganado en 96 municipalidades. Aquí me pregunto, ¿se puede un bando u otro, un sector u otro atribuir la victoria? Lo que pasa es que los resultados electorales sirven para que todos los políticos jueguen con los porcentajes, jueguen con los números. Y para que todos los políticos se den ganadores dependiendo de cómo utilicen esos porcentajes y esos números. Básicamente las elecciones municipales del día de ayer pueden verse desde tres perspectivas. Cantidad de alcaldías, voto nacional y evidentemente alcaldías más emblemáticas. Las dos primeras premisas, cantidad de alcaldías y voto nacional, las gana abiertamente el Ejecutivo Nacional. Las alcaldías emblemáticas se quedan en poder de la oposición. Ahora bien, con relación a la cantidad de alcaldías, era obvio que el chavismo se iba a quedar con la mayoría. En el 2008 ganó el 84% de las alcaldías. Es de suponer que, salvo que existiese algún tipo de escalabro en la votación del chavismo el día de ayer, pues debía conservar la mayoría. Al día de hoy están faltando por totalizarse resultados en 34 municipios. Entonces, si en función de cómo estén las tendencias de votación en esos 34 municipios, podemos suponer que la votación al final va a inclinarse a 71 alcaldías para la oposición, el resto para el chavismo. El chavismo en líneas generales va a mantener casi las mismas cuotas de poder que tuvo en el 2008, y la oposición va a subir prácticamente en 20 alcaldías sus cuotas de poder local. Ahora bien, en el plano general hay que suponer, hay que suponer, no, hay que decir que el chavismo es el triunfador del proceso electoral. No obstante, también hay que verlo, o el chavismo tiene que verlo con cierta, con cierta, tiene que analizar que entre 2008 y 2013 no cambió en nada prácticamente el panorama local. En general, la oposición subió 20 alcaldías y el chavismo se mantuvo tal como estaba. Ahora, generalmente las contiendas electorales, tanto el gobierno como la oposición la plantea, como en términos plebiscitarios. ¿Hubo un retroceso por parte de la oposición del voto nacional? Depende. Evidentemente, si comparas el proceso de ayer con la del 14 de abril, hay un retroceso en el voto nacional, pero para los dos bloques, porque pierde votos el chavismo, también pierde votos la oposición. Ahora bien, ayer en una inusual entrega de resultados, cuando Tibisay Lucena daba los resultados por alianzas y por partido, digo que es inusual porque es una elección local, el Consejo Nacional Electoral nunca había hecho eso para elecciones de ámbito local o regional. Aparte que no tiene ningún sentido. Si uno ingresa en este momento a la página web del CNE, se va a encontrar que no están esos resultados totalizados, porque eso no tiene ningún tipo de valor legal para lo que estaba haciendo el Consejo Nacional Electoral, que era organizar 335 elecciones. Si uno solamente compara los resultados de voto entre la tarjeta del PSUV y la de la MUT, la diferencia es de 200.000, 236.000 votos entre los dos grandes polos políticos que tiene el país. El PSUV o el chavismo termina garantizándose el triunfo de casi 9 puntos porcentuales por el aporte que le dan sus aliados, tal como pasó el 14 de abril. El problema es que entre abril y diciembre el presidente Maduro y buena parte del PSUV trató muy mal a sus aliados. Otra vez los aliados le vuelven a salvar la patria, por decirlo de alguna manera, y habría que ver cómo se va a comportar el chavismo ahora con esos aliados, Partido Comunista especialmente, que les vuelve a dar la oportunidad de abrir la brecha con la oposición, sin necesidad de estar dentro de la línea del partido de gobierno. Es decir, la oposición tuvo un retroceso con relación a lo que es el voto nacional, pero sí hubo un crecimiento con relación a la conquista de espacios locales. En el caso del oficialismo, el PSUV, hubo quizás un aumento en el voto nacional, pero sí hubo también un retroceso con el voto local. Aquí empezamos a jugar. Si yo quisiera decir que la oposición incrementó su votación, yo tomaría los resultados de las regionales del año 2012. En las regionales del año 2012, la oposición obtuvo 3.800.000 votos. Ayer obtuvo 4.400.000. Si lo vemos de esa perspectiva, la oposición incrementó su votación. En esas mismas regionales de 2012, los candidatos del PSUV obtuvieron 4.800.000 votos. La votación que están obteniendo ayer es similar a esa. Es decir, el PSUV no creció en comparación, o el chavismo no creció, en comparación a lo que fue el evento regional de 2012. Si lo comparamos contra abril, evidentemente la oposición tiene un retroceso. En líneas generales, yo insisto que hay que ver el resultado desde las tres premisas que comentábamos al principio. ¿Cuál es la más de esas premisas? Depende de lo que tú quieras hacer en el 2014. Para la oposición era importante el plesbiscito o plesbiscitar el resultado en función de proponer escenarios electorales para 2014. Como pierde el voto nacional, esa propuesta de escenarios electorales de 2014 a lo mejor tiene que aguantar un poco. Hay otras propuestas, quizás proyecciones, por ejemplo, para el 2016, convocar el referéndum revocatorio. Lo que pasa es que cuando uno revisa las encuestas, por ejemplo, todas las encuestas al día viernes daban ganador al chavismo. Prácticamente todas las encuestadoras acertaron la brecha de diferencia entre voto nacional de la oposición y el chavismo. Se equivocaron tal vez en el porcentaje de abstención, en algunos puntos, porque lo sobreestimaron. Pero en líneas generales todas esas encuestas coincidían en que el chavismo ganaba, en que la valoración de gestión del chavismo no es lo mejor que ha tenido el gobierno mientras estuvo Chávez y mientras ha estado Maduro, y que buena parte de los venezolanos, el 50% de los venezolanos, por alguna u otra razón, ven un escenario electoral en 2014 o en 2015 distinto al de la Asamblea Nacional. Y lo ven como válvula de escape a lo que se prevé como crisis de gobernabilidad el año que viene. Podemos hablar de Asamblea Nacional Constituyente, podemos hablar de un adelanto de elecciones, etc. Como esa era la principal apuesta de la oposición, la oposición necesitaba empezar ese año, el año que viene, 2014, con el mejor porcentaje de voto nacional posible. En líneas generales, PSU contra MUT, la diferencia es de 200.000 votos. Evidentemente gana el Ejecutivo Nacional, pero la oposición no está tan mal parada en relación al año 2014, especialmente porque, si uno veía las encuestas el día viernes, uno debía suponer que la oposición no solamente iba a perder el voto nacional, sino que iba a perder por 10 puntos porcentuales la brecha con el chavismo y que aparte iba a perder alcaldías emblemáticas como la Alcaldía Mayor y Maracaibo. Eso, la tercera premisa no ocurrió. Así que esos triunfos simbólicos que obtuvo la oposición le permiten plantearse un escenario 2014 en mejores condiciones que lo que planteaban las encuestas hasta el día viernes antes de las elecciones. Fíjate que hablas del triunfo simbólico. Quisiera hablar del tema de Varinas, ¿no? Primero porque es el centro urbano más importante en los llanos, el gobierno tiene un dominio electoral en los llanos importante y también tiene un tema simbólico porque es el estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez. Entonces, ganar el día que se decreta la lealtad al expresidente Hugo Chávez en Varinas tiene un significado simbólico. ¿Cómo analizaría ese resultado? Bueno, primero vamos a recordar que el día de la lealtad al presidente Chávez violaba la normativa electoral, independientemente de la postura mayoritaria del Consejo Nacional Electoral, porque volvió legal lo que en otros procesos se denunciaba como ilícitos electorales. Obviando ese detalle o haciendo ese inciso, el 14 de abril la oposición ya ganó en Varinas. Es la segunda vez o el segundo proceso consecutivo que el gobierno pierde la capital del estado Varinas tan emblemática simbólicamente para el chavismo. Pero es que Varinas es tan emblemático desde el punto de vista simbólico como lo puede ser Petare. Y desde el año 2008 el Ejecutivo Nacional no gana en Petare. Hay unos triunfos simbólicos que es importante analizar, sobre todo para el año 2014. Esos triunfos simbólicos le permiten a la oposición estar mejor parada ante el 2014 que si no hubiese obtenido esos triunfos. Eso sí, la oposición tiene que poner los pies en la tierra, porque perdió el voto nacional. Por poco, pero lo perdió. Y perdió su principal estrategia para el año que viene. Eso tiene que llamarlos a una reflexión, sobre todo de la estructura organizativa de la mesa. Tengo que hacer una pausa, pero sí quiero hablar contigo del tema de las mayorías y las minorías. La oposición ganó en siete capitales del país, que eran los mayores centros, que tienen la mayor cantidad de población. Allí me pregunto si realmente es minoría o es mayoría. Eso me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.